Bienvenidos a la comunidad de TransenMoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados. Muchísimas gracias a todos los me gusta, a los nuevos suscriptores y a todos los que estáis haciendo trading en Bybit con el link que tenéis abajo en la descripción del vídeo. Bueno, ¿cómo tenemos la situación? La Reserva Federal a punto de hacer el anuncio. Tenemos también todo el tema de que Binance de momento no hay ninguna novedad y que Sam Backman parece que lo van a poner en la cárcel. Así que la situación en cripto se empieza a poner dramática y emocionante. Estamos justamente ahora en una resistencia súper importante y dependiendo lo que diga la Reserva Federal yo creo que el precio puede tomar una dirección o la otra. Yo creo que lo más probable es que tengamos una corrección a la baja, a no ser que la Reserva Federal dé noticias muy positivas más de lo esperado. Y entonces yo creo que nos podemos ir a los 18.800, que más o menos sería esta zona de aquí, que realmente la resistencia no es una línea, sería más bien un rectángulo. Pero yo creo que estaríamos aproximadamente por esa zona, entre los 18.800 y 19. Entonces, ¿cuál es mi situación ahora mismo? Ahora mismo, bueno, aparte quería comentar en el RSI que el RSI está sobrevendido a 4 horas, a diario casi está sobrevendido, a horario está sobrevendido, 30 minutos sobrevendido, 15 minutos sobrevendido y un minuto acaba de pasar de sobrevendido a más o menos neutro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues que una corrección yo creo que sería lógica, como mínimo pequeña. Ahora bien, ¿la Reserva Federal nos puede sorprender? Sí. ¿Y yo ahora mismo en qué situación estoy? Ya sabéis que en el vídeo de ayer puse este short de aquí. Entonces, se me ha disparado el short, nos ha tocado justamente la resistencia. Y ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, pues la situación que tengo yo ahora mismo es un 73 dólares de pérdida no realizada todavía y un 38% de pérdida. Con 200 dólares a 20X ahora mismo, ¿vale? Entonces, el stop loss, ¿dónde lo tengo? Lo tengo a 18,300. Esto es lo que comenté en el vídeo de ayer y eso es lo que ha entrado. Entonces, bien, yo ahora me voy a ir a dormir y entonces quiero dejar una posición en caso de que tengamos una muy buena noticia de la Reserva Federal, que a mí me sorprendería mucho. Yo lo veo poco probable, pero como trader tengo que estar abierto a todas posibilidades. Incluso algo que me va a la contra. Yo lo único que veo es que realmente el RSI ahora a 4 horas está súper alto. Y en prácticamente todas las escalas de tiempo el RSI está alto, con lo cual yo esperaría una corrección. Pero, bueno, puede ser que esté equivocado. Entonces, en caso de que esté equivocado y el precio tenga una subida, ¿tengo algún punto donde me pueda apoyar para hacer una entrada de long? Bueno, pues, vamos a ver si puedo cargar aquí el mapa de liquidaciones. Lo que veo en el trading light es que todo esto son el libro de órdenes, ¿vale? Y estos son los últimos trades grandes que se han hecho. Ahora mismo lo tengo en setup de 10, que solo me ponga trades que sean superiores a 10 bitcoins y me suene la alarma cuando esté por encima de 30 bitcoins. Ahora mismo se acaban de vender 30 bitcoins, se han comprado 57, 19, pa, pa, pa. Entonces, toda esta zona lo que estoy viendo es que el libro de órdenes está variando. La zona amarilla quiere decir que hay más órdenes de venta. Y lo que podemos ver es que conforme ha subido el precio a los 18, han empezado a aparecer y desaparecer estas órdenes. Y parece que está subiendo a los 200. Después hay otra que ha subido cerca de, bueno, a los 18, 500. Y ahora estoy en escala de 5 minutos, ¿vale? Entonces, no veo aquí yo una situación clara con estas órdenes, porque parece que van saliendo y entrando. Ahora justamente hemos subido a 18, 100. Vamos a ver si ya no ha pegado un latigazo, si hay algún rumor ya de la Reserva Federal. Entonces, ¿yo qué trade estaba valorando? Pues estaba valorando ponerlo en los 300 y un pelín más alto. No me gusta mucho esta entrada, porque realmente esta zona de aquí la veo un poco... No veo una entrada clara. Lo que veo que a los 18, 500 sí que podemos tener una resistencia importante. Pero no veo una entrada clara por esta zona de aquí, si consideramos la historia Bitcoin. Y si nos vamos un poco más para atrás, me voy a diario, lo que podemos ver es... Vamos a ver si me carga. Bueno, que la última zona que tuvimos era esta zona de aquí, justamente donde estamos ahora, a los 18, y después de los... aproximadamente los 19, 500, hizo un salto a los 21, 500. Entonces, parece que los 500 van a ser bastante importantes. O podemos tener ahí una vuelta del precio. Entonces, yo creo que voy a ponerle cerca de los 18, 300, 400... Ahí es donde le voy a poner un long. No me gusta mucho la idea, pero es en caso de que haya una locura con el precio y la Reserva Federal. Ya os digo, yo estoy en short ahora mismo. También podría hacer esa apuesta de poner a los 18, 500 un short. Bueno, ahí está la historia de cuando hacemos trading, ¿no? Que hay mucha teoría, mucho análisis, pero al final hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión con un número exacto y a ser posible el take profit y el stop loss. Entonces, yo ahora mismo no lo veo claro esa situación. Porque fijaos que también en el mapa de liquidaciones, perdón, sí que es cierto que tenemos aquí un clúster de liquidaciones de shorts que puede llegar hasta los 18, 288, no creo que llegue más... Puede llegar a los 500, en caso de una noticia espectacular de la Reserva Federal. Y por la parte de longs, cerca del precio no tenemos nada fuerte, digamos. Podría llegar hasta los 17, 800. Pero el clúster grande lo tenemos aquí. Si el precio cae por debajo de los 17, 500, empieza a liquidar un montón de longs. Entonces, yo creo que va a pasar eso, que va a bajar a los 17. Ahora, ¿en cuántas subidas y bajadas? ¿Va a subir primero a los 18, 500 para bajar otra vez hasta los 18? ¿Para volver a subir otra vez? ¿Para volver a bajar otra vez a los 17, 500? ¿Subir otra vez y bajar otra vez? Eso no lo sabemos. Entonces, no lo veo muy claro hoy. Voy a ponerle el long a los... Yo creo que lo voy a poner a los 18 y tendría que poner un condicional además. Está pensando a los 18, 330, por ejemplo. Pero, claro, primero que no me gusta mucho la entrada para ese valor y después que... ¿Qué es lo que está pensando? Ah, que tengo que poner un condicional. Que hasta que no suba hasta ese punto no quiero meter el trade. Bueno. Pero lo voy a poner. Lo voy a poner... Voy a poner un condicional. ¿Y por qué lejo los 18, 330? Porque está cerca de mi stop loss para el... el short. Que de hecho este stop loss si ahora mismo estoy a un 40% y me subiera hasta los... 18, 300... ¿Cuánto sería eso de pérdidas? A ver qué... Ah, bueno, espera. A ver si puedo hacer un poco de zoom. Si me sube hasta los 18, 300... Sería aquí. Y... aproximadamente sería... un 1% extra de mercado. Con lo cual la 20X sería un 60% total de pérdidas. Sería el 40% que tengo ahora más... O sea, el 44% más un 20%, un 64%. Y ahí pararía la pérdida. La otra opción sería dejarlo correr el short. Esa sería otra opción. Dejarlo correr quiere decir... Más pérdidas. Más de... Un 60% de pérdidas. Perdón, ¿tengo un sueño ya? Bueno, entonces... Sueño y además que cuando tienes pérdidas pues no estás animado, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero... O sea... Eso serían unos 100 dólares. Bueno, vamos a poner unos 100 dólares en caso de que el precio suba a los 18, 300. Y entonces voy a poner el long... Un condicional. Lo voy a entrar a los 18... 333. Estamos en condicional. Trigger price. Order price. Ah, bueno, porque tengo el zoom. Order price sería... Lo mismo, 18, 333. Y la cantidad le pondría 100 dólares. También estaría... ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Un momento. Porque esto lo tengo en 100. Mucho cuidado. Es que hay que ir con mucho cuidado. Porque fijaos que tenía BTC USD. Que eso es... Es un derivado... Inverso. Un contrato inverso. BTC USD. Tengo que ponerme en BTC perpetuo. Bueno, de hecho no. De hecho, es verdad. Por casualidad. Porque claro, si creo que voy ahí... Que el precio de BTC va a subir... Por eso pongo largo. Entonces, no está mal tener un contrato inverso. Porque quiere decir... Tenemos las dos... Estas dos oportunidades. La USDT Perpetual. Que básicamente pones como colateral USDT. Por lo tanto, el beneficio, las pérdidas, tienes en USDT. Y en cambio, con inverse contract, Lo que tienes es que tu colateral es BTC, Bitcoin. Por lo tanto, si ganas o pierdes, es en Bitcoin. Y en teoría, si quieres poner un largo, O si crees que el mercado es talcista, Pues con un contrato inverso es mejor. Porque... Eso quiere decir que... Si por ejemplo ahora son 18.000 Y va a 19.000, por decir algo, Es mejor que te devuelvan... Que ganes Bitcoins... Que USDT. Porque el valor de Bitcoin, en este caso, Subiría a los 19. Por lo tanto, venga. Voy a hacer un... Un contrato inverso. Entonces, como el precio está por encima Del precio actual, El precio de entrada, Que son los 18.33, Lo pongo condicional. Y... ¿Qué cantidad? Order value of BTC. Please enter your order quantity The money limit USD. Esto siempre me lío. El coste está aquí, en BTC. Entonces... Me lo tendría que poner en algún lado... En... En dólares, ¿no? Si entro con 100 dólares, El valor será 0.05. Es que esto así no me cuadra. Voy a ponerlo aquí. BTC. USD. Esto sería... Un dólar. Pone que es esto. No, pero no me... 0.00. A ver, un segundo. Coste un dólar. O sea, que entraría con 100 dólares. Y yo lo que quiero entrar... Porque está 100X, claro. Yo no quiero ir a 100X. Yo quiero ir... A... ¿Cuánto voy a ir? A 10X. Voy a ir a 10X. Perfecto. 10X. Confirmado. Por lo tanto, por lo tanto, ahora, con 10X, si le pongo 100 dólares... Value... Cost. Esto es lo que me costaría y esto es el value. Que esto deben ser los 100 dólares, ¿no? A ver, vamos a poner un segundo. Exacto. Esto serían los 100 dólares. Vale, pues entonces ya está claro. Bueno, aquí le voy a poner los 100 dólares, con lo cual entraría 100 dólares en el mercado. No, quiero entrar con 1000. Vale. Quiero entrar con 1000 dólares, porque así... A ver si lo estoy haciendo bien. Si entro con 1000 dólares, es a 10X... Si entro a 10 dólares con 10X... 100 dólares. 10X son 1000 dólares. Order quantity. Vale. Entonces yo creo que esto quiere decir que entro con 1000 en el mercado. Me cuesta 100. Exacto, es esto que tengo aquí. Me cuesta 100 dólares y entro 1000 en el mercado. Vale, perfecto. Esto sí. Ahora ya está claro. Total, que voy a entrar con 100 dólares equivalentes en Bitcoin, porque ya hemos dicho que es el contrato inverso, por lo tanto pones en riesgo Bitcoins y ganas Bitcoins, porque creo que en ese caso subiría el precio de Bitcoin. Entro en el mercado con 1000 dólares, porque pongo 100 dólares equivalentes de Bitcoin a 10X, sería 100 dólares por 10.000 dólares en mercado. Es como si comprara 1000 dólares en Bitcoin. Y voy a entrar en largo, vale. Entro en largo, perfecto. Y la cuestión ahora aquí, ahora tengo el condicional, y fijaos que BTCUSD es inverso, y entonces BTCUSDT es un contrato USDT perpetuo al normal, vale. Entonces, la pregunta ahora es, vale, muy bien, Tone, hemos entrado en, hemos puesto una posición de long, que por cierto no la he puesto aquí en el gráfico, a los 18.300. Ahora bien, ¿dónde voy a poner el stop loss y el take profit si quiero ponerlos, no? Deja en el momento que ponga el aire acondicionado. ¿Qué se ha parado? Vale. Vale, entonces, hemos dicho los 18, 1, 2, 3, y ahora tengo que decidir dónde pongo el take profit y el stop loss, vale. Entonces, lo que está claro es que el take profit es lo que decimos siempre. También es importante, porque lo puedo poner muy alto, me puedo ir a 19, y que sería por esta zona aquí. Pero eso quiere decir que es muy probable que pierda el take profit. De hecho, me gustaría ponerlo por aquí. Quiere decir que al ponerlo tan alto es menos probable de que se me dispare el take profit, vale. Esto sería un 4% por 10, un 40%. A 10x, porque esto es a 10x. Un 43%, vale. Pues lo voy a dejar a 19, venga, 19, 100. Y la parte inferior, ¿dónde considero que si me entra el long ya lo daría por perdido? Pues por esta zona seguro, demasiado es un 3%. Me gusta ponerlo a un 2%, me voy a ir un poco más cerca. Y estamos en velas de una hora, vale, perfecto. Entonces, me gustaría ponerlo un poco por debajo de este pico. De hecho, voy a ponerle un 23%, vale. Entonces, este sería el trade que me gustaría hacer a mí. Entonces tengo, en caso de que el precio de Bitcoin consiga subir y romperme, de hecho, voy a alargar esto, porque llegará un momento en esta zona de aquí que justamente coincidirá con la resistencia. Y ahí no quiero que me llegue porque me quedaría liquidado en esta zona, que eso sería el viernes a las 16, a las 4 horas de Bangkok, vale. Por lo tanto, ahí ya no me gustaría tener el stop loss. Ese día ya no me gustaría tener el stop loss ahí. Entonces, ¿qué es lo que espero que haga el precio? Pues que tenga una subida, pero que no me liquide el short y que baje a buscar esta zona de aquí. Vale, puede hacer lo que sea por aquí, pero eso es lo que yo espero. En caso de que no haga eso, la noticia de la Reserva Federal sea muy buena y consiga subir, pues yo creo que vamos a llegar hasta esta zona de aquí, tranquilamente, hasta los 18,800 y ahí puede caer. Entonces, ahí estoy arriesgando porque si pusiera aquí el take profit, eso sería un 25% de beneficio. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar a 25%, vale. Voy a dejarlo así y pondré este alargado también. Venga, y voy a poner el take profit y el stop loss, que el take profit sería los 18,791 y el stop loss sería los 17,908. Esas son mis stop loss. Por cierto, si todavía no tenéis cuenta en Bybit y queréis hacer trading en Bybit, tenéis el link en la descripción del vídeo, hasta 5.030 dólares en premios que los podéis utilizar para hacer trading y además no tenéis que poner pasaporte ni historias. En 30 segundos tenéis abierta la cuenta de Bybit y ya podéis empezar a hacer trading en el leverage que queráis. Podéis hacer lo que queráis en 30 segundos. Vale, entonces, take profit. El take profit va a ser 18,791 y de hecho no. De hecho, bueno, sí, voy a dejarlo ahí. Y pues está pensando 18, pero es que 18 tampoco creo que haya grande diferencia. Sería un 24,37 beneficio, nos lo pone aquí Bybit y las pérdidas podrían ser hasta un 23%. Ahí es donde pararíamos las pérdidas. Que serían respectivamente... Ah, bueno, claro, está en bitcoins. Pues estamos en contrato inverso. Confirmo y ya tengo preparado el condicional. Si el precio sube por encima de los 18... Ah, mira, vamos a repasar esto también y ya... Bueno, no, que llevo 20 minutos. Pero bueno, este es el precio de entrada. 18,333. Vale, perfecto. Pues ya está. Dejamos el vídeo de hoy aquí. Ya veis, como siempre, es lo que hago en YouTube. Es básicamente... Os muestro mi viaje en el mercado apalancado. Con todo lo bueno y lo malo. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte en vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo.